Somos leyenda Dime Ronaldinho Siendo una leyenda lo sabía desde niño Fue ser mi cariño Comiendo lo hermoso me faltaba el aliño ¿Por qué no fronte a Minnie? Si tú tienes portas te lo juro no eres fea Flow duro como un Lamborghini Solo a las cosas como quiere y donde sea Somos leyenda, 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 leyendas vivas Somos leyenda, 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 leyendas vivas La gente pone las reglas para que los otros la sigan Afuera, afuera esa gente que siempre tiene esa manía Somos Somos las leyendas vivas Somos las leyendas vivas Star